El Instituto Nacional de Seguros mantiene sus operaciones con normalidad, aunque hace un llamado a las y los costarricenses a utilizar los medios electrónicos y evitar salir de sus viviendas. Las sedes del INSS, incluida la de Pérez Celedón, el Centro de Gestión de Automóviles, los centros de salud, hay dos en la región Brunca, una en el Valle del General y otro en Ciudad Neili. Se mantienen trabajando con normalidad. En el caso de las sedes, ofrecen un horario exclusivo para adultos mayores y personas con factores de riesgo de 8 de la mañana a 9 de la mañana y público en general de 9 a 5 de la tarde. La aseguradora costarricense también recuerda a sus clientes que los seguros de vida y protección crediticia, gastos médicos, INSS Medical y seguro viajero en dólares o colones no tienen exclusión por alguna enfermedad ocasionada por epidemia o pandemia en sus coberturas básicas. Lo anterior según los términos y condiciones acordadas. Sin embargo, en estos momentos recordemos que la prevención es muy importante y el poder quedarnos en nuestras casas. Así que también los invitamos a utilizar todos los canales digitales que hemos habilitado, tanto para nuestros intermediarios como para nuestros clientes. Igual recordarles que todo lo que son nuestros seguros de vida, protección crediticia. Somos una empresa pública solidaria y comprometida con nuestros clientes. Ellos son la prioridad. En este momento no estamos haciendo modificaciones en nuestros seguros. Los costarricenses siempre han estado protegidos con el INSS y lo seguirán estando, aseguró la subgerente de la institución, Jan Oribega.